¡Bien chicos! ¿Qué tal? Ahora vamos a empezar con nuestro video de esta semana es sobre el curso de álgebra. ¿Bien? Hoy día en nuestro video de hoy les voy a explicar acerca de la adición de polinomios. Hoy hablaremos sobre la adición de polinomios. Cuando nosotros hablamos de adición, decimos también suma. ¿Bien? Entendemos que la adición es igual a suma, ¿verdad? Ahora, polinomios. Recordemos, polinomios es cuando se habla de una expresión algebraica, ¿ok? El polinomio es una expresión algebraica. Recordemos, acerca nuestro tema sobre los polinomios, nuestra clase de polinomios, ¿ya? Los polinomios es una expresión algebraica. También, cuando nos habla de polinomios, nos hablan de polinomios, se refiere a que no tiene solo un término, sino tiene muchos términos. ¿Bien? Ahora, en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre la adición de estos términos, de estos polinomios. Ahora, cuando nosotros queremos seguir algunos pasos o cómo resolvemos la adición de polinomios, ¿cómo lo haremos? Será como una adición normal, tendrán letras. Recordemos que al ser el polinomio una expresión algebraica, tiene coeficientes que son los números. Los coeficientes son los números, ¿recuerdan? También, en un polinomio vamos a encontrar las variables, que es la parte literal, o sea, las letras. Y también vamos a encontrar en la adición de polinomios, en los polinomios, perdón, recordemos que encontramos los coeficientes, que son los números, las variables, que son las letras, y los signos de operación, signos de operación. En este caso vamos a utilizar un solo signo, va a ser el signo de la adición, ¿verdad? Porque nuestro video de hoy se trata sobre la adición de polinomios, sobre la adición. Adición de polinomios, ¿bien? Entonces, los polinomios, al ser una expresión algebraica, tiene coeficientes, tiene variables, y tiene signos de operación. En este video solo vamos a utilizar el signo más, el signo de la adición, ¿bien? Ahora, para nosotros, pero, para entender, para resolver los signos, la adición de polinomios, nosotros seguimos algunos pasos. Al momento de yo sumar, al momento de hacer la adición, yo sigo un orden, ¿verdad? Hay un orden, siempre se empieza por la unidad, siempre, luego por la decena, luego por la centena, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en la adición de polinomios. En toda operación siempre hay un orden. En este caso, para nosotros sumar polinomios, para sumar polinomios, para nosotros sumar polinomios, vamos a seguir dos simples pasos. ¿Cuáles van a ser estos dos simples pasos? El primer paso, el primer paso es que vamos a alinear, alineamos, alineamos los términos de los polinomios. Pero antes de explicarles cuáles son los pasos a seguir, primero, por ejemplo, si me dicen, me piden, ¿no? Realiza la adición del siguiente polinomio. Me dan, me dan, a ver, veamos, me dan cx es igual a 3x más 5, ¿ya? 3x más 5. Luego, me dan qx igual 2x más 9. Y luego, me dicen, hay que calcular la suma de estos dos términos. Calcular la suma de estos dos términos, que son cx más qx. A ver, mis, ¿y cómo se resuelve esto? No entiendo. Yo tampoco. Mentira. Veamos, para sumar estos polinomios, estos términos, tengo que seguir, como les dije al inicio del video, seguir dos pasos. ¿Cuáles serán estos dos pasos? Primer paso. Primer, vean, pongámoslo acá. Primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alinear los términos. Alineamos los términos. ¿Qué quiere decir? Ordenamos los términos de acuerdo a su semejanza. Alineamos los términos de acuerdo a su semejanza. de acuerdo, de acuerdo a su semejanza. Punto. A ver, si el primer paso es que vamos a alinear, ¿cómo será esta suma? Primer paso, pongámoslo a un costado, ¿ya? Primer paso, alineamos. Y de ahí nos dicen que el segundo paso, según la regla de adición de polinomios, el segundo paso es que vamos a sumar los términos semejantes. Sumamos los términos semejantes. Sumamos los términos semejantes. Paso número dos. En resumen, sumamos bien. Ahora, como ya sé cuáles son los únicos dos pasos, vamos a empezar a operar. Bien. Bien. Como ya sé cuáles son los únicos dos pasos, voy a empezar a desarrollar. Paso uno, chicos. Alineamos. ¿Qué? Vamos a ordenar. Azul. Veamos. Tengo dos términos. Recuerden que el primer paso es alinear de acuerdo a sus términos. Tengo BX. es igual a 3X. Recuerden que en los polinomios voy a encontrar los números que son los coeficientes y en este caso, la X, ¿qué va a ser? Exacto, las variables. La X será la variable. BX será 3X más 5, nos dice. 3X más 5. Ahora, QX va a ser igual a 2X más 9. Ya lo alineé, ya lo ordené de acuerdo a sus semejanzas. Ahora, como ya lo alineé, me dice calcular la suma de estos dos, ¿ahora cómo lo voy a sumar? Será una suma normal, chicos, una suma normal. Pero en este caso voy a sumar de acuerdo a sus semejanzas. Por ejemplo, voy a empezar a sumar por el coeficiente que tiene acompañado su variable. En este caso será 3X y 2X. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar verticalmente, no horizontalmente. No podría sumar 3X más 5, no. Tendría que sumar de acuerdo a sus semejanzas, o sea, a su igual. En este caso es 3X más 2X. Esto va a ser igual a 5X. Ahora, sigo sumando verticalmente. El signo más va a bajar igual. Es igual. El signo más es igual. Ahora, como estoy sumando verticalmente, estoy sumando verticalmente, más y más. 5 más 9. ¿Cuánto será 5 más 9? Será 14. 14. Se coloca todo el número, porque acá no podría llevar, ¿verdad? No podría llevar. Entonces, entonces, P X más Q es igual a 5X más 14. ¿Bien? Será entonces igual 5X más 14. Me doy cuenta que la suma o la adición de polinomios es muy sencillo, ¿verdad? solo tengo que aprenderme los dos pasos a seguir, que son alineamos de acuerdo a su semejanza y sumamos de acuerdo a su semejanza. En este caso, me dijeron que voy a calcular la suma de estos dos términos. Voy a calcular todos estos términos, la suma, la adición. ¿Qué hice? Lo alineé, primer paso, lo ordené de acuerdo a sus semejanzas y luego, segundo paso, sumé de acuerdo a sus semejanzas. Al momento de sumar, lo hice de manera vertical. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a sus semejanzas. 3X, 2X tienen la variable igual y 5 y 9 no tienen ninguna variable, entonces son semejantes. ¿Verdad? Son semejantes. Entonces, eso sería todo en nuestro video de esta semana acerca de nuestro curso de álgebra con nuestro tema de adición de polinomios. Bien, chicos, nos vemos para el próximo video. Chao. chau. chau. Gracias.